Bienvenidos una semana más a mi púlpito a la gallega. En este caso vamos a cocinar con lentejas, con lenteja de la armuña, que las tenemos aquí, nada, a la vuelta de la esquina, a 15 kilómetros de Salamanca. ¿Cómo vamos a cocinarlas hoy? Bueno, pues prácticamente como lo hacemos siempre. Aquí tenemos estas legumbres que están sin hidratar, vamos a hidratarlas 3, 4, 5 horas, con eso sería suficiente, pero si las dejamos un poquito más, 8 o 10, no pasaría nada, incluso, bueno, pues sería más rápido a la hora de cocinar. ¿Cómo las vamos a cocinar? Un poquito de agua, ya sabéis que a mí me gusta hacerlas aparte, un poquito de ajo, un poquito de laurel, si queréis un poquito de zanahoria, tranquilamente las dejamos a ese amor de la lumbre, cubiertas 3, 4 centímetros de agua, para que así no se nos van a romper. La lenteja de la armuña de por sí no se rompe, pero en este caso se van a romper muchísimo menos. Entonces, 25, 30, 35 minutos, dependiendo del fuego que le deis, cuanto más bajo, siempre vamos a tardar más, pero va a respetar más la textura de la legumbre. Entonces, como máximo en 35-40 minutos las tendríamos. Y ahora es el momento de arrancarnos con ese sofrito. Yo, como siempre, las cocino aparte y luego le damos el golpecito final con lo que queramos. En este caso, con algo súper nuestro también, que es una papada, una papada de cerdo ibérico. Estamos en tiempo de montanera, estamos en ese momento en el que los cerditos están libres. Cárnicas, mulas, es una verdadera maravilla, es un seguro de vida. Esos cerditos felices por el campo nos dan, bueno, pues piezas como esta. Infiltración, un aroma increíble. Esta tiene, bueno, pues un puntito de curación. Lo que vamos a hacer es saltearlas, aquí aportamos el punto graso, entonces vamos a poner un poquito de col, una col, bueno, pues la que más os guste a vosotros. Incluso podría ser un poquito de lombarda, esta que es de ojo de cántalo, que es un poquito más, bueno, pues un poquito más blanda. Y luego lo que vamos a poner es un contrapunto ácido, una guindillita, un puntito de picante, el verde de la cebolleta, y vais a ver que esto es un verdadero espectáculo. Vamos a ponernos a ello y ahora veis el resultado final. Y ahora veis el resultado final. Muy sencillo es elaborar una receta con esta lenteja de la armuña, con IGP siempre. Tenéis que mirarlo cuando vayáis a buscar esos, esas legumbres de calidad. Simplemente un buen aceite de oliva virgen extra, AQ5, sabéis que esto es un seguro de vida, nuestra manzanilla cacereña, esto es un elixir, ¿no?, de Arribes, en este caso de Aigal, de los aceiteros. Un poquito de un buen pimentón, un pimentón sequero, que sabéis que lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina. Estos son productos también muy nuestros, que son de Ávila, que hacen un ahumado natural. Sofreímos un poquito, con un poquito de ajo, con un poquito de cebolla pochada, que ya sabéis que yo siempre traigo, hago una buena cantidad y luego la voy utilizando. Y simplemente sería añadir también la papada y añadir la col. Salteamos, retiramos el exceso de grasa que pudiera tener la papada también. Añadimos las lentejas que ya las tenemos cocidas, que están al punto. Y lo que hacemos ya directamente es que durante dos, tres minutitos aproximadamente estén hirviendo. ¿Qué vamos a conseguir con eso? Pues simplemente que se unifiquen los sabores y que todo esté realmente espectacular. Que la lenteja, evidentemente, no se rompa. Lo que vamos a hacer aquí ahora es emplatarlas ya. Veis que esto tiene, bueno, pues una textura, la lenteja impoluta, con un saborazo increíble. Y luego, bueno, pues evidentemente la gracia del pimentón, de la cebolla, de esa papada de carnicas mulas, que es un verdadero espectáculo. Tanto el picante, como en este caso la acidez que se le aportan a los platos, lo que va a pasar es que quitamos un poquito esa sensación grasa que pudiéramos tener. Entonces, una buena lenteja untuosa que hace un caldo gordito como esta lenteja de la armuña, simplemente unificándose los sabores, lo único que necesita al final es un poquito de cebollino, ese plus de un poquito de algún encurtido, de la piparra, como os decía. Y luego, esto ya a gusto totalmente personal, a mí me encanta la col, cualquier tipo de col, simplemente cortada muy finita y tomada en ensalada. Entonces, simplemente lo vamos a poner justo encima, vamos a alinear con unas gotitas de aceite de oliva virgen extra y, como mucho, volvemos a añadir otro pelín de cebollino en la parte de arriba para que nos vuelva a potenciar ese color verde. Esto es una escandalera de plato que tenéis que hacer en vuestras casas y luego cuando me paráis por la calle os vais a decir, has acertado una vez más. Pero esto siempre con lenteja IGP, lenteja de la armuña. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias!